Somos Paisajes y esperanzas En nuestro caminar Vamos Hundiendo en las palabras Las huellas de los labios Para poder besar Tiempos Futuros y anhelados De manos contra manos Sizando la igualdad Somos Como la humilde adoba Que cubre contra el tiempo La sombra del hogar Hemos Perdido nuestra historia Canciones y caminos En duro batallar Vamos A echar nuevas raíces Por campos y veredas Para poder andar Tiempos Que traigan en su entraña Esa gran utopía Es la fraternidad Somos Igual que nuestra tierra Suave es como la alcilla Duros del roque da Hemos 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 Atravesado el tiempo Dejando en los secanos Nuestra lucha total Vamos Vamos Hacer con el futuro Canta la esperanza Y poder encontrar Tiempos Cubiertos con las manos Los rostros Los rostros y los labios Que sueñan libertad Somos Como esos viejos árboles Cubiertos Recuerde Infantulada Cubiertos en las manos Ambu Poder Hozt gestion Ab bus Clares Gobiseen H caus